Gracias Carlos, muy buenas noches. Nos encontramos desde el Servicio Meteorológico Nacional ya que en horas de la tarde pues hubo algún cambio climático y consultamos a Ramón García, él es pronosticador de este centro que nos brindará cuáles serán y consecuencia de qué es esto que está afectando la capital. Muy buenas noches. Muy buenas noches a todos los televidentes de Notify, de Suyapa TV, las condiciones meteorológicas para el día de hoy pues y el día de mañana tenemos condiciones estables en la mayor parte del territorio nacional sin descartar algunas precipitaciones en la región insular, la región norte, noroccidente y la mosquitia, lluvias que van a alcanzar hasta uno, de uno a cinco milímetros acumulados sectorizadas en estas regiones. El resto del territorio pues condiciones estables, algunas precipitaciones leves aisladas en las partes altas y montañosas. Las temperaturas se van a mantener, temperaturas, los rangos estarían alcanzando entre 29 a 30 grados centígrados para la región norte e insular oriental a excepción de la zona sur del país que tenemos una temperatura máxima de 37 grados y la región occidental del país 22 grados para la ciudad de La Esperanza, 23 para Santa Rosa y 30 grados para el barrio de Ocotepeque y Tegucigalpa que esperamos una máxima de 27 a 28 grados. Los oleajes en ambas costas bastante normal de uno a tres en la costa Caribe y mar adentro hasta cinco golfos de Fonseca de tres a cinco pies. Las terminales aeroportuarias esperamos que vamos a tener visibilidades arriba de los 10 kilómetros, por lo tanto van a estar operables el día de mañana. Ramón, descartamos cualquier ingreso o presencia de algún frente frío. Por el momento no tenemos la presencia de ningún fenómeno significativo, lo que está ocurriendo es que tenemos viento bastante fuerte en algunas regiones del país, del norte y noreste, que nos están dejando este ambiente agradable, fresco y temperaturas bastante agradables todavía dentro de lo normal. Muy amable, gracias. Él es Ramón García, pronosticador del tiempo. Con este informe regreso con usted, Carlos, hasta estudios principales de Notifides. Muy buenas noches. Gracias.